Bueno, 12, 18 minutos. Estamos, como decíamos al principio, en Decime la Verdad, Políticamente Rock. Tengo que presentar a mis compañeros de todos los sábados, la señorita Day Rodolfi en la operación de audio, de video, perdón, y el señor Cristian Jiménez en la operación de audio, Sofía Busaca en la producción. Y también, como anuncié en el principio, lo tenemos al querido Reinaldo, 7K, nuestro amigo de tantos años. Bueno, otra vez acá en Bahía, querido. Es verdad, gracias, Marcelo, en gran medida por tu intermediación, ¿no? Otra vez en Bahía y otra vez en este estudio. Ya no sé cuánto hace que... Y debe de ser ocho años ya que venís. Por lo menos, sí. Sí, por lo menos, de cuando estaba en Vorterix, allí en Buenos Aires, ¿no? Que empezó nuestra relación con el lanzamiento de ustedes también, que fue tan lindo. Y además me encanta venir y ver que el estudio cambió, que hay mucha gente joven laburando, gente joven y talentosa. Así que está bueno, me alegra muchísimo. Bueno, a nosotros también te recibimos... Si fuera el tema de Baglietto, no te recibiría el frío de un nuevo gobierno, sino el frío de una nueva novela. Es verdad, te recibió el frío. Qué buen tema ese, ¿no? Qué temazo ese. Nosotros somos más grande que el promedio acá en la radio, pero sí. Es un tema de Adriana Bonicio, en realidad, que canta Baglietto. Adriana Baglietto, que es un tipo que vuelve a la casa, ¿no? Después de haber estado preso. Muy bueno. Y, no, sí, contento porque... A ver, yo hago literatura desde siempre. Esta es mi cuarta novela, la que vengo a presentar esta tarde. Y una de las cosas lindas que tiene es que me permite viajar por el país. Yo lo hago con gusto. En la editorial se sorprenden porque me dice, sos el autor que tiene más predisposición a moverse. Y yo lo hago porque lo disfruto. La verdad que viajar por el país presentando un libro de uno. Y es una gran posibilidad por ver gente, ver amigos, que hace mucho que no veo en general. Hablar con colegas, tomar un poquito el pulso de lo que pasa en otros lugares. Yo soy de Rosario y tengo esa perspectiva de la importancia que tiene mirar todo el país, no solo Buenos Aires. Entonces, en Buenos Aires a veces comunicacionalmente, cuando te perdés de vista el resto del país, te parece más importante un corte en Callao y Corrientes que, no sé, lo que pueda pasar con una fábrica o con una actividad en alguna de las provincias. Por eso la novela me sirve también para eso, ¿no? Más allá de venir a presentar el libro, también tomar contacto con otras realidades y con gente a la que me interesa escuchar. Vos sabés que justo te iba a preguntar sobre el tema ese, porque lo habíamos hablado ayer cuando llegaste y bueno, fuimos a tomar un café cortito y me quedó dando vueltas en la cabeza eso porque es raro, después me di cuenta, después caí, que es raro que un autor de un libro haga la recorrida esa. Yo creo que antes era más frecuente eso, que los autores salieran y presentaran el libro. No sé por qué se perdió eso. Se hace más en las ferias, ¿no? Cuando hay ferias, yo ahora el mes que viene voy a la de Tucumán, el mes siguiente voy a la de Jujuy. Cuando hay ferias grandes en las provincias es más fácil que te convoquen y uno se mueva. Pero sí, bueno, lo que pasa es que también es parte de un marco general, ¿no? Todo se ha achicado, todo se ha complicado económicamente, también hay menos presupuestos. En general, muchas de las ferias son acompañadas por los gobiernos provinciales y ahora la capacidad que tienen con los recortes los estados municipales y provinciales es menor también, las ferias son más chiquitas y bueno, estamos en una crisis muy fuerte, ¿no? Y que abarca el libro también, sin duda, abarca todos los consumos y los consumos que no son indispensables también son afectados. Otro motivo por acompañar el libro, como yo les digo a los... Es más, incluso en Buenos Aires voy a ir a librerías, el mes que viene empiezo una librería por semana, porque me parece que es una buena manera también de acompañar al librero y el otro día me decía un librero, me dice y pero si vienen, se venden 5 libros, le digo, se venden 5 libros, genial para vos, para mí, para la editorial, así que voy 2 horas, ¿qué me cuesta? No me cuesta nada y además charlar con la gente a mí me gusta, o sea que no es ningún sacrificio, todo lo contrario. Sí, ahí te voy a hacer un poco de contrapunto, te voy a hacer de Ale Bercovich. Sí, dale. Voy a hacer la de Ale Bercovich, porque decías que los libros por ahí no son tan necesarios y yo soy un hinchabola con eso, con que tenemos que leer. No, bueno, sí, pero yo me refiero a que a la hora de decidir y pierde un poco el libro, no solo el libro, pierde el teatro, pierde el cine, qué sé yo, cuando vos tenés que cortar pierde ir a comer afuera, qué sé yo, creo que la clase media ha recortado por ahí, después no, yo le doy una importancia, yo sigo comprando libros a pesar de que me mandan libros a la radio todo el tiempo, cada tanto me engancho con algo y digo, uy, esa edición, no sé. No, no, para mí es indispensable. Por suerte crecí entre libros y tengo una buena biblioteca y me parece que leer te abre perspectivas muy importantes. De hecho, viste que se discute ahora mucho sobre el decaimiento de la educación pública y en gran medida tiene que ver con el tema de la lectura. Sí, comparto eso. Hay un laburo ahí que ha fallado y que hay que revisar, entre otras tantas cosas. Por eso claro que es importante el libro, que no se malinterprete, que no quiero decir que no. Que no es importante en otro sentido. No, es importante leer en cualquier formato, porque también está esto de que el objeto libro para muchos chicos a lo mejor no tiene la trascendencia que tiene para nosotros. y leen en otras plataformas y hay otros... Es bueno leer porque ayuda a entender, porque te dispara cosas, porque nada, una persona que lee, que escucha música, que va al teatro, yo creo que es una persona con un mundo mucho más abierto, que entiende más, que tiene pensamiento crítico, todo eso te da la lectura y la cultura en general, ¿no? Vos sabés que, bueno, hablando de este tema y ahora entramos en la REI, el año pasado junto a Maxi Palou, que vos lo conocés también, ha estado acá en Decime la Verdad, pudimos intercambiar en un seminario con los estudiantes y los estudiantes de periodismo de acá de Bahía, estuvo muy lindo, muy entretenido, pero una de las primeras preguntas que hicimos fue, ¿quiénes leen? Y solo tres eran asiduos lectores, por lo que esto que estás comentando vos, que tiene que ver justamente con qué nos pasó en lo educativo, se refleja, fíjate, a nivel universitario, va pasando de etapa en etapa. A veces preguntás en ámbito, yo que suelo a veces tomar contacto con cursos o dar alguna charla en facultades, si vos preguntás, bueno, de hecho ya hay una debacle del diario de papel, ¿no? Pero vos preguntás quién leyó el diario, cuando decís el diario, me refiero a los portales también de los diarios, de los medios, y a veces te sorprendés, porque para un periodista es fundamental, fundamental leer, leer y leer críticamente, porque eso te permite después producir material, y alguien que ha leído mucho escribe mejor, o comunica mejor, no solo escribe mejor, comunica mejor, su cantidad de palabras, frases, de registro, de comprensión es mayor, a mí cuando me preguntan qué consejo me interesa el periodismo, o incluso en eso se tocan en la literatura y tenés que decirle, lee, lee, porque no hay otro camino, anda con un libro encima, yo lo hago habitualmente, agarrás mi mochila y seguro tengo un libro siempre, pero porque además te mata todos los tiempos muertos, todos los momentos que tenés un rato, decís, bueno, me pongo a leer. Lo que pasa es que ahora compite mucho la lectura con el teléfono, el teléfono inteligente para mí ha generado una revolución para bien y para mal, porque además como todos los contenidos que el algoritmo te manda son contenidos amables o que a vos te gustan, es difícil competir con eso. Por ejemplo, yo estoy leyendo un libro ahora de Melina Torres, que es una autora de Rosario, un policial también, a mí me gusta mucho escribir policiales y leer policiales, tiene una inspectora Silvana Aguirre que no sabe lo que es, es un personaje muy atractivo, pero si yo abro el teléfono ahora, yo te puedo decir cuáles son las tres noticias que me manda, si querés te desafío, me manda una de política, una de literatura y una de central que es mi equipo. Cualquiera de las tres son atractivas, son tres temas que me interesan, o sea, está todo pensado para que vos te quedes en el teléfono, entonces es una competencia muy fuerte contra el libro, tenés que hacer todo un esfuerzo. Un ejercicio tenés que hacer, es tremendo, yo lo hago, suelo hacerlo. Sí, sí, hay que buscar los espacios, está bueno. Dejo el teléfono y digo, bueno, voy por el otro lado, por el que siempre me gustó y el que no hay que abandonar desde mi mirada. Sí, hay que tomarse el hábito, voy a estar una hora leyendo, me voy a sentar arriba en la terraza, en el balcón, en el patio, me voy al barcito y una hora me dedico a leer algo que me gusta, porque además, sobre todo si lo disfrutás, porque la falta del hábito hace tan poco que lo disfrutas. Cuando decís a alguien, sobre todo algún pibe que no lee, es porque a lo mejor no tiene el hábito, y el hábito se genera, se genera por imitación, se genera por compartir lecturas, hay todo un ejercicio. Es lo mismo que con la música, vos sabés cuando yo pienso en la música, que me preguntan por qué me interesa tanto la música, ya que estamos en una radio que tiene mucho que ver con la música, yo me acuerdo mi viejo, venía del Banco de Santa Fe, laburaba en el Banco de Santa Fe, y se sentaba a escuchar un disco, estaban los vinilos nada más. Cuando volvía, volvía del laburo. Cuando volvía, lo primero que hacía, sacaba el saco, qué sé yo, y ponía un vinilo y se sentaba enfrente del equipo, se sentaba a escuchar, y bueno, le gustaba mucho la música también. Y vos sabés que ese hábito a mí, a mí me lo trasladó, que el momento, podés escuchar música de fondo como hace la mayoría de la gente, pero el hecho de sentarte a escuchar, darte tiempo para escuchar un disco, es espectacular cuando empezás a disfrutar. Mirá, me hiciste recordar, yo me crié con un tío, con Ramón, que tiene casi 90 años, está vivo, y Ramón hacía lo mismo, tenés razón, tenía su huencofón, y los domingos era religioso, el tipo laburaba de 6 de la mañana a largas horas de la noche, para darnos una mano a mi hermana y a mí, y hacía lo mismo. Se sentaba a escuchar. Se sentaba a escuchar Hernán Figueroa Reyes. Mirá, le gustaba el folclore. Claro, exacto. Qué loco, mirá, mirá. Mirá, vos sabés que en la novela yo contrabandíe una escena donde, bueno, nos metemos un poco en la novela, pero la novela tiene, hay un objeto mágico en la novela, que es un espejo negro de obsidiana, que a dos de los protagonistas les permite ver cosas. Y hay una escena donde él ve, y ve a su padre, y están poniendo discos, están escuchando discos, están escuchando vinilos. Y es una escena mía, de mi familia, de mi infancia, de mi viejo, incluso hablo de lo que está escuchando y todo. Pero bueno, porque la novela también te lo permite, de paso hablamos un poco de la novela. La novela, Javier Cercas, este gran escritor español, dice que es un género sucio. A mí me encanta esa definición. ¿Por qué género sucio? Porque vos podés meter en una novela cualquier cosa. Lo que quieras. Lo que quieras. Recuerdos, una entrevista que hiciste, material que rescataste de algún lado, lo que sea. Lo que pasa es que tiene que funcionar bien. O sea, vos podés poner cualquier cosa, pero el resultado tiene que ser una historia buena, bien contada, con personajes definidos, entretenida. Tiene que funcionar todo eso. Ahora que vos le podés poner adentro cualquier cosa. Es fantástico. Me acabo de acordar, claro, que le metí a un personaje un recuerdo mío, en realidad. Mirá que leí. Qué carajo, me vino ahora, me había olvidado. ¿Qué tiene que ver con esto de escuchar música? Sí, tiene muchísimos detalles la novela. Nombraste recién la obsidiana. Ahora te voy a preguntar sobre eso, porque es genial, por el lado que arrancaste, y me interesa también que cuentes la historia de dónde salió lo de la obsidiana. Pero lo primero que quiero preguntarte de Larrey y lo primero que me llamó la atención es ¿por qué una mujer y por qué paraguaya? Mirá, yo cada vez que escribo un libro, o me propongo escribir un libro, porque nunca sé hasta que lo termino si lo voy a poder hacer. Esta es mi cuarta novela, como te decía. Me voy planteando algún desafío, porque me siento en un proceso de aprendizaje. Y en la novela anterior, en No pidas nada, había escrito las dos primeras en tercera persona, y dije voy a escribir en primera persona. Y ahí metí un periodista, me resultaba más cercano poder escribir una primera persona de alguien que venía del mismo palo que yo. Y en esta me había propuesto escribir una historia con una protagonista femenina, porque si bien tengo personajes femeninos en las novelas anteriores, no había escrito nunca un protagonista femenina. Y esa fue la primera motivación. Después se me ocruzó que tenía que ser paraguaya y me metí en un lío fenomenal con el tema del guaraní, del lenguaje, porque tuve que trabajar muchísimo ese tema. Me ayudó una escritora paraguaya que se llama Liz Aedo, que vive en Buenos Aires, con el tema del habla, no equivocarme, no cometer errores ahí. Y en realidad me vino a la memoria una chica que trabajaba en mi casa, que venía una vez por semana a ayudarme en mi casa. Yo tenía un departamento en aquel entonces en el 11, entre el 11 y el Abasto, ahora estoy en Chacarita. Y venía una vez por semana, y era paraguaya, y desayunábamos juntos. Esa vez que venía, desayunábamos juntos y charlábamos. De formación profesional, yo soy de preguntar mucho, qué sé yo. De hecho, vos sabés, te pregunto, me interesa mucho que me cuente de tu familia, me interesa mucho saber. Sí, sí, sí. Me interesa, me interesa preguntar. Por eso digo que es de formación profesional, preguntar. Y tenía una historia durísima ella, durísima. Había venido de Paraguay, vivía en la Villa 31, una vida muy dura. Y en aquel momento a mí me había hecho una fantasía, digo, me daba ganas de escribir algo sobre alguien que de pronto trabaja en varias casas de familia en la semana, y una semana dispone que va a matar a todos los empleadores. Se me había ocurrido esa idea. Después no la escribí. No sé si alguna vez no lo hago, pero espero que no me lo afanen. No me afanen la idea. La tiraste. Ya te jodiste, la tiraste, jodiste. La tiraste. Bueno, y a partir de eso me había quedado en la mente que podía generar un personaje paraguayo. Cuando se me ocurrió esto, pasaron 10 años, mirá los procesos de las novelas, ¿no? Cuando pensé, se me vino esa imagen. Y digo, tiene que ser paraguaya, porque además, bueno, me parecía que era... Yo quería empoderar a una mujer ahí en un proceso. Me fui a Paraguay, empecé a laburar sobre el tema. Bueno, y finalmente se fue consolidando que se iba a llamar Blanca Rosa González, que era un nombre que yo tenía anotado. Yo siempre cuento que los escritores son como predadores, ¿no? Va juntando de cualquier lado. Yo voy rapiñando, guardo cosas que no sé si voy a usar. Y tenía guardado ese nombre. Yo guardo nombres también. Cuando hay un nombre que me interesa, digo, mirá este nombre qué lindo para usarlo. Y tenía Blanca Rosa guardado. Después le agregué González. Blanca Rosa me gustaba, me parecía muy naif. Una rosa blanca, Blanca Rosa. Bueno, y se me ocurrió que podía tener ese nombre y que esta chica paraguaya tan sufrida, tan golpeada, era la chica que iba a tener una especie de proceso de transformación muy fuerte y se iba a convertir en la rey, ¿no? Se iba a convertir en un personaje potente en la 31 y todo lo que le había pasado iba a poder tomarse de alguna manera venganza. Y así un poco fue el nacimiento del personaje, ¿no? La idea de que quería escribir una mujer y después se me fueron conformando todas estas vertientes Las características que fueron avanzando. Dos cosas. Una, esto que decís que solés anotar cosas, ¿qué haces? ¿Vas con libretita o celu? Todo. Todo. Ayer anoté algo en el celu porque no tenía la libreta, pero en general la anoto. Es un buen mecanismo, ¿no? Para el periodista también. Es interesante. Yo creo que también para el periodista. Sí, vas anotando cosas, pero no se te olvidan si no en general. Puede pasar. Yo tengo una buena memoria, pero de pronto aparece una frase, una idea y la tenés ahí durante mucho tiempo y en algún momento la pones en acción. Suele ocurrir eso. Yo tengo ese ejercicio. O anoto cosas que después no uso. Tengo en la computadora cantidad de ideas, de historias, o incluso de notas. Digo, mirá, es una serie de notas sobre tal cosa. Es un ejercicio. Y bueno, lo que pasó también con esta historia es que yo siempre digo, cuando uno construye una novela hay mucho de decisión personal, decir, che, voy a escribir una novela con un personaje femenino, y después pasan cosas que son medias azarosas o del destino, no sé, que te terminan de conformar una película. A mí me pasó que presentando en Madrid No Pidas Nada, mi novela anterior, yo tengo varios amigos españoles. Uno de ellos es Américo. Américo, uno de los personajes del libro es real. Tengo un amigo que se llama Américo y que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, porque la novela La Rey empieza en Paraguay, pasa por la Villa 31 y termina en Madrid. Y estoy en Madrid y voy a ver a mi amigo Américo, buscarlo para ir a tomar unas cañas, como dicen ellos, al museo. Él termina a 6 de la tarde y cierra el museo. Cuando lo voy a buscar un rato antes, él es biólogo, es un personaje encantador, me dice, le tengo que mostrar algo que hay acá en el museo y que no lo valoran lo suficiente. Y me lleva a la sala de geología, porque el Museo de Ciencias Naturales, como los museos de ciencias naturales casi de todo el mundo, tienen que dinosaurios, egeletos, animales y piedras. Bueno, la sala de geología, llena de piedras clasificadas, llegamos a una vitrina, me dice, mira esto. Y había un espejo negro, muy inquietante. Después me enteré, me contó él que la piedra es obsidiana, es una piedra volcánica, pero con el marco. Y era muy inquietante ver un espejo negro, que te refleja y no te refleja. Sí, muy raro. Bueno, y ahí me contó la historia del espejo, es un espejo azteca, me dice, mirá, hay 16 en el mundo, me contó la historia del espejo, y yo me quedé fascinado. Me contó que se usaban ritos, bueno, le empecé a cada dos o tres meses que nos escribimos, le decía, Américo, ¿escribiste la historia del espejo? Porque tenés que escribirle, escribí la historia del espejo porque es alucinante. Bueno, obviamente él no se dedica a la literatura, pero yo pensé que iba a escribir un ensayo o una historia del espejo, no lo hizo, se ve que tampoco le importaba. En un momento le digo, mirá, si vos no usás el espejo, lo voy a usar yo para una novela. Hace lo que quieras, me dijo. Bueno, no sé si preveía que yo lo iba a usar a él también en la novela, pero bueno. Y apareció ese elemento que me parecía que me permitía cerrar un poco la idea. Digo, bueno, ¿cómo uno el espejo negro con la Rey, con una chica paraguaya de condición humilde que se vincula con el narco? Bueno, y a mí me pasó otra cosa mágica cuando vi el espejo. Yo tengo una piedra de obsidiana que arrastro desde hace muchos años que cuando fui a hacer una cobertura en México, en Chiapas, con el levantamiento zapatista, en San Bartolomé de las Casas, un indio me vendió una piedra hermosa, una piedra de obsidiana. Y la tengo, es como un amuleto. De hecho, se sigue vendiendo. Ahora una amiga me trajo una pulsera de obsidiana que fue a México, como había leído la novela, me compró una pulsera. Dice que tiene alguna cualidad protectora, qué sé yo, hay mucha, ¿viste? Con las piedras. Bueno, y en definitiva, tenía la piedra chiquita en mi casa, tenía el espejo en Madrid. Digo, el desafío va a ser como uno las dos cosas. Y bueno, le di la piedra a Blanca Rosa, y después, no voy a expoliar la novela, pero toda la historia trata de unir esos dos elementos. Lo que pasa en Madrid, con ese espejo, al que ve mágicamente un amigo de Américo, que es Salvador, que es el otro protagonista importante del libro, Salvador Merino. Y bueno, y el juego fue como unir esas dos variantes, esas dos tramas, ¿no? Lo que pasaba en Madrid con este espejo al que Salvador ve como algo mágico, donde él ve cosas, y qué pasa con Larraí, que tiene esa piedra donde también ve cosas, ¿no? O sea, meterlo sobrenatural en un policial duro, también esa fue la otra consigna. Me gusta más cuando decís policial duro que cuando decís policial negro. Bien. Me gusta más, ¿sabés por qué? Estamos tratando de decime la verdad, de correr la palabra negro como si fuera, viste, algo... Está bien, está bien, algo despectivo. Claro, exacto. Estamos hinchando mucho con eso. Está bien la idea. Inclusive cuando hablamos de... Pues dice novela negra, se le dice. Claro, exacto. Esta es una novela negra. Cuando hablamos de trabajo, de informalidad, dejamos de decir trabajo en negro, estamos hinchando mucho con eso. Está buena, está bien la idea. Mirá qué bien lo metés acá en la discusión literaria. Sí. Incluso esta novela se escapa del concepto del policial, del mero policial, ¿no? Ya van varios periodistas que me dicen, mirá, parece una novela aventuras. Y a mí me empezó a gustar esa... Porque qué mejor que crece una novela aventura. Y el otro día me decía Manuel Respighi, de Página 12, que me hizo una nota, me dijo eso. Leonardo Arteaga también, otro periodista, me dice, mirá, pasan tantas cosas en la historia, hay tantos cambios de escenario, de circunstancias. Es una novela de aventuras. Y a mí me encanta que a alguien le parezca que de pronto lo estoy metiendo en una aventura entretenida y donde a pesar de la dureza que tiene toda la historia, la puede pasar bien, ¿no? Te sumo algo. Yo creo que esta también da para película, de acá a la China. Sí, eso no lo sé. Me lo dicen... Para mí es muy interesante para película. Ojalá, ojalá. Eso siempre es un plus. Sobre todo si la película es buena, si la película es mala, no lo sé. A mí me pasó solamente con Un Crimen Argentino, con mi primera novela, que en el 2022 fue al cine. Ahora sigue estando en varias plataformas, en HBO Max, en Europa está en Filming. Y para mí es genial, porque primero me gustó la película que hicieron. Trabaja Grandinetti, Darío Grandinetti, trabaja Franchella, el hijo de Franchella, Nico Franchella, Rita Cortese, la verdad que está un gran elenco, está buena. Pero no sé, me compraron los derechos del anterior, de no pidas nada, pero a veces pasa que te compran los derechos y la película no se hace, o tarda muchísimo. De hecho, Un Crimen Argentino es una novela del 2002. En el 2006 hubo ya un interesado por hacerla y se terminó haciendo en el 2022. O sea, pasaron como 20 años para que se hiciera la película. O sea que bueno. Bueno, pero lo importante es que se hizo. Sí. Y es tremendo el laburo de Grandinetti. Tremenda la película. Tremenda la película. Él corporiza al personaje de una manera, a mí ya no me lo puedo pensar de otra manera que como él. Como Grandinetti. Es Mariano Marquez. Yo tengo una anécdota buenísima con eso, porque apenas había salido de la novela, estamos hablando de 2002, por supuesto yo no era tan conocido por el periodismo, porque hacía unos dos años que estaba en Buenos Aires, dos o tres años en Buenos Aires. Y yo iba y venía en Bondi, hacía Buenos Aires y Rosario en Bondi. Y un día subo y hay una señora leyendo la novela. ¿Te imaginás para mí? Oh, qué loco. Que era mi primera novela, que no era conocido. Entonces me acerco y le digo, hola, ¿cómo le va? Le digo, ¿estás leyendo un libro? Le digo, sí, sí, me gusta el libro. Y le digo que lo había escrito yo. Y ya, ¿y sabés quién era? Era la madre de Grandinetti. No. En el 2002. No, eso es como encontrarse a alguien en Entre Ríos. Increíble. ¿Te acordás? Sí, que nos cruzamos con vos en Entre Ríos una vez. Pero vos sabés qué increíble. Y después sé que él la leyó, y de aquel momento él quería hacerla. Entonces cuando empezó la idea de que les iba a hacer la película, a Juan Pablo Buscarini, que es el productor de Pampa, después se asoció con la Warner, pero él estaba entusiasmado también porque él es de Rosario, la novela está basada en un hecho real ocurrido en Rosario, le digo, mirá, hablá con Grandinetti, porque estoy seguro que va a querer hacerla. Y de hecho pasó. Él está casi viviendo exclusivamente en España y se hizo el tiempo para venir a filmar. Él quería ser el personaje ese. Es tremendo, lo que hace Grandinetti ahí es tremendo. Te vuelvo a la Rey porque quiero, además que promocionemos, porque está buenísimo. Que vamos a estar esta tarde, ¿no? Esta tarde vamos a estar 18.30 en el Dos Museos, Sarmiento 4.50. Entrada libre y gratuita. Exacto. Yo te anticipo que ya está lleno. Si querés seguir invitando... No, nunca. Tengo un amigo que es buenísimo. Te dice, nunca está lleno. Nunca está lleno. Porque después vos pensás que está lleno y no. Bueno, yo te anticipo que sí. Bueno, ojalá. Yo te anticipo que sí. Ojalá. Vos sabés que decías recién, hablabas de La Villa 31, que es una de las locaciones, por decirlo de algún modo, de la novela. Yo pensé que venía por otro lado, que hubieras elegido lo de La Villa 31. Pensé que tenía que ver con que vos... Tenés un conocimiento amplio, ¿no? De La Villa 31. Y recuerdo hasta una anécdota que me contaste, que la has recorrido y hasta has tomado una sopa paraguaya, ¿no? No, sí, he comido un par de veces ahí, sí. Ahora hay un tour gastronómico, ¿sabés? Ah, no sabía de eso. Sí, muy polémico. Hay una discusión fuerte en Buenos Aires porque hay un tour gastronómico que te hacen por el barrio y están los que dicen, pero che, eso es como una especie de cultura de la pobreza. Qué sé yo, la verdad que... Yo digo, si le sirve a la gente que tiene los lugares gastronómicos y le da un ingreso, me parece que está bien. Yo no me pondría a discutir sobre ese tema. No, pasó que fue todo el proceso de reconversión de La 31, que ha tenido una intervención fuerte el Estado. De hecho, para mí, la política de vivienda hacia los barrios populares de la RETA es muy buena. Ha sido muy buena. Viqueira se llamaba el que estaba en vivienda, que lo elogian todos. Ahora es el presidente Techo, que es una organización que funciona muy bien en cuanto a construcción de casas en barrios populares. Y tuvo mucho apoyo internacional, pero reconvirtieron... Bueno, metieron el Ministerio de Educación adentro de la 31. O sea, es una decisión muy potente. Decir, che, en este barrio marginal, que parece un gueto, yo voy a romper el gueto. Lo primero que hago, meto el Ministerio... Los funcionarios tienen que entrar ahí todos los días. Abro calles. Para mí se hizo un laburo muy piola. En varios barrios de Buenos Aires hicieron cosas piolas. Esto también rompe como la lógica de, si no coincido ideológicamente con este gobierno, este gobierno hace todo mal. Lo que me parece una estupidez. Hay gobiernos que... Al revés, con los que coincidís y tienen corrupción, hacen cagadas. Y tenés gobiernos con los que no coincidís y hacen cosas que están bien. Este es un caso para mí. Bueno, y fui varias veces porque me estaban mostrando, quería mostrar cómo estaba haciendo ese proceso de reconversión. Y bueno, eso hizo que fuera bastante. Yo ya la conocía, ya había ido en otras oportunidades. Bueno, no sé, se me fue configurando de tanto hablar con la gente de ahí que podía ser el escenario. Y además que es un barrio muy singular, porque es uno de los pocos barrios populares, o villas si querés, que no es horizontal, es vertical. Es vertical, tenés razón. Y eso es una rareza. Tiene todas casas de cuatro pisos, tres, cuatro pisos. Y eso le da una composición muy singular, me daba para escenario más oscuro. No sé cómo le habrá caído a la gente de la 31, pero bueno, uno escribe y nada, no deja de ser una ficción. Está jugado el escenario porque lo conozco y me parecía ideal. Además, como ella viene de Paraguay escapando, me quedaba bien que se metiera enseguida, se insertara fácil en un barrio de Buenos Aires, y la 31 está al lado de Retiro. Así que bueno, todo eso hizo que eligiera ese escenario. Sí, inclusive otra característica que tiene la 31, y por ahí, como para que la gente se entusiasme más todavía para leer el libro, esto que decís vos, que es vertical, vos mirás y tiene hasta, en lo visual, tiene colores la 31. Es llamativo. Sí, sí, la han pintado, la han lookeado como onda a caminito, onda como está la boca, con muchos colores, y está bien eso. Y bueno, no es que sea un paraíso, de hecho si la es mi novela no lo es. Pero hay mucha gente que labura, la mayoría de la gente que está en los barrios populares es gente que labura. También hay un estigma ahí. Lo que hay que romper, y me parece bien, por eso digo que la política del gobierno de la reta fue muy piola, abrir las calles, porque si vos lo cerrás, y para ir a la escuela en la 31 había que dar toda una vuelta, ahora al abrirla, entrás y salís más fácil del barrio, y puede entrar una ambulancia, y el Estado cuando entra tiene que quedarse, porque es lo mismo que lo que pasa, mirá, yo que conozco bastante lo que pasa en Rosario, vos podés sacar un búnker, pero a los dos días está en otro lado, es decir, la única manera de combatir, tenés múltiples frentes cuando enfrentás al crimen organizado, pero uno de ellos es que el Estado tiene que entrar y quedarse, quedarse, tiene que haber dispensarios, tiene que haber escuelas, no puede ser un gueto, tenés que abrirlo, no puede ser difícil entrar, tiene que ser fácil entrar y salir del barrio, y hay que dar servicios, a mí me parece que, por eso digo que para mí fue una política, me banco la que venga con el progresista que quiera discutir, fue buena la política hacia los barrios, en ese aspecto, ahora, después te puedo decir los negocios inmobiliarios que hicieron en la gestión de la reta, lo que quieran, yo me refiero puntualmente a eso, al punto que el responsable del área está en techo, y reivindica el FISU, por ejemplo, que este gobierno desmanteló estúpidamente, que es el Fondo de Integración Sociourbana, algo así se llama, sí, FISU, que es extraordinario, es un programa que el Estado ponía en los barrios populares, y donde la gente decidía qué hacer, cloacas, cloacas, no sé, cantidad de obras se hicieron con eso, incluso el actual funcionario que puso Miley lo defiende, ahora se me fue el apellido, pero cuando empezó todo el ataque contra Grabois, le imputaban que había una persona de Grabois manejando el FISU en su momento, ahora, no hay nada de corrupción, es uno de los mejores programas que tuvo el Estado para los barrios, y estos muchachos los desfinanciaron, bueno, parte de lo que pasa con los recortes, algunos insólitos. Sí, realmente insólitos, no me quiero escapar de la rey, pero después vamos a ir por otros temas, vamos a hacer una pequeña pausa en breve, pero después vamos a seguir con la rey, y después nos metemos en otros temas, está bien, igual me encanta que... Vamos y venimos. Sí, sí, me encanta que podamos mechar, lo que sí le digo a la gente, y me tomé el laburo este, quienes estén escuchando, que estamos hablando de la rey, que recién Reinaldo hablaba sobre la obsidiana, me tomé el laburo de chusmear, porque tenía un conocimiento, pero muy pequeño sobre la piedra, tiene mucha historia esa piedra, uno de los nombres es Piedra de la Justicia, y bueno, para quienes tengan ganas de chusmear un poquito de qué se trata, tiene una historia fenomenal. Sí, incluso se usaba como herramienta, se llegó a usar como arma, porque es muy filosa, es como una suerte de vidrio duro, y los aztecas en un momento lo usaban como, tenían una espada de obsidiana, que yo algo de eso cuento en la novela, aprovecho para contar alguna cosa de esa piedra, y me imagino una batalla con guerreros aztecas, con armas de obsidiana que se rompían contra el metal, contra el metal de Toledo, y bueno, creo que el principio del fin del imperio azteca también tiene que ver con eso, porque uno se pregunta, che, cómo 400 tipos conquistaron un imperio, y eran 400 tipos con armas que no se habían visto nunca, con caballos, y bueno, y con el odio de todo el mundo contra los aztecas, de todas las tribus sometidas por ellos, pero la obsidiana se usó como herramienta, se usó como arma, y se usaba como espejo, eso es lo más curioso, que le daban también un valor, y todavía le siguen asignando algunos atributos, de curación, de protección, de fertilidad, es muy curioso, esta amiga que me trajo ahora esta pulserita, que fue esta semana, que otra periodista, Gisela Busanice, me mandó una filmación de alguien explicando en un colectivo, ella fue a Chichen Itza, a la zona maya, y le contaban esto, que si podían, que compraran algo de obsidiana, porque te protege, obvio que ahí puede estar el tema de, quiero vender y sacar unos mangos, debo estar en combinación con lo que venden la piedra, pero quién sabe, yo soy una persona de muy flaca fe, siempre lo digo, de hecho hay amigos que me dicen, cómo metiste esto sobrenatural, igual si vos sos una especie de escéptico, bueno, que yo sea escéptico, no tiene nada que ver con que la gente cree, y que en América Latina, sobre todo, las creencias populares son muy fuertes, son muy poderosas, hay gente que para muchos otros, tiene la capacidad de curar con las manos, de curar hablando, y yo lo respeto a eso, que yo tenga una fe flaca, no quiere decir que la gente la tenga que tener, de hecho es muy potente, y bueno, y haber incorporado la idea de lo sobrenatural, de la obsidiana, en una novela dura, ya no le vamos a decir más, no le digamos más negra, así, en una novela tan dura, me permitía también incorporar una tradición de la literatura del continente, que tiene como expresión máxima el realismo mágico, García Márquez, de hecho la novela tiene un par de guiños a García Márquez, deliberados, algunos los verán, otros no los verán, pero tiene un par de guiños a García Márquez, que algún lector muy potente quizás los detecta, y tampoco importan si no lo hacen, pero la idea de encuadrar esta novela como en una especie de tradición literaria latinoamericana, me gustó también, y la aparición de la obsidiana es eso ahí. Es sumamente interesante, y repito, quien tenga ganas de meterse a ver con todos estos temas que vos vas mechando dentro de La Rey, que lo vaya haciendo, y que por supuesto compre el libro, ¿no? Lo más importante, ¿te divertiste? ¿Vos te divertiste? ¿La pasaste bien? Sí, ¿qué te pasa? Ah, ahí, a ver, ahí, ahí, Fontana Rosa, ahí se ve bien, ese se ve bien. Ahí, y ahí. Fontana Rosa decía que, ya que voy a estar mucho tiempo con este tipo, dos o tres meses, decía, bueno, que esté bien y esté bien contada, porque encima tengo que bancarte todo el tiempo. Él decía además que tenga letra grande, que no sea muy largo. Sí, y veces que yo suelo releerlo el libro, porque por ahí me quedó algún concepto, ¿viste? Que me digo, pero acá qué pasó, y lo releo, así que en vez de dos meses estás... Más tiempo todavía. Más tiempo todavía con ese tipo. Che, Rey, hacemos una pausa para que podamos seguir estando al aire, ¿no? Lo que vos digas. Decime la verdad. Es tu programa, decime la verdad. Escuchamos un tema, una tanda, y seguimos con el querido Reinaldo 7KC. Bueno, 13.04 minutos. Estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock, hoy en un programa especial, porque lo tenemos al querido Rey 7KC, acá en el estudio de Vorterix Bahía, y estamos hablando inicialmente de la novela que viene a presentar, su última novela, que es La Rey, la pongo nuevamente ahí, a ver el brillo, ahí está. Hoy 18.30 en el Dos Museos, Sarmiento 4.50, vamos a estar acompañando a Rey en su presentación. La foto es muy linda, es de Gabriela Messina. Eso te iba a preguntar. Es una artista argentina buenísima. En general se recurre mucho a los bancos de imágenes en las tapas de los libros. En este caso, encontramos esa foto, y si bien se tomó el riesgo de ponerle alguna, una cara a lo que puede ser La Rey, que siempre es riesgoso, siempre es mejor que la gente imagine, me parecía que funcionaba como ilustración, me parece que daba el personaje, yo quería que la gente se diera cuenta de que era alguien de, que no era la típica lindita, sino una mina común, atractiva por supuesto, pero una persona común. Y esa foto de Gabriela Messina, que es una foto que si abrís la solapa está entera atrás, porque tuvieron esa delicadeza en la editorial, la primera se la pesa, abajo, ves que está la foto, la foto es horizontal, pero para la tapa tenía que ser vertical. Y fue lindo porque le preservaron la foto. Es un artista del nivel de Adrián Alestido, me refiero, es de las grandes fotógrafas argentinas. Así que bueno, le pedí a ella el permiso, le pedimos. Este es un talk de diseñador gráfico, los dos laburamos en gráfica en algún momento. Sí, muchos años yo, por lo menos también. Vos también. Sí, yo también, y es un muy buen recurso el rojo directo, ¿no? Sí, claro. Te llama mucho la atención y directo vas a Reinaldo, si te case la Rey. Sí, señor. Bueno, pero quería destacar lo de la foto, porque la verdad que a mí me puso muy contento que tener una tapa con una foto de un artista como ella. Rey, ¿cuál es el hilo conductor que tenés para tus novelas? Y desde, vos decís que en cada novela vos aprendés algo, ¿sí? Yo lo que quiero preguntarte es, desde un crimen argentino hasta ahora, hasta la última, hasta la Rey, ¿qué es lo que considerás que aprendiste? O si querés, lo hacemos al revés, ¿qué aprendiste en un crimen argentino, que fue la primera, y qué en la Rey, que seguirás aprendiendo, ¿no? Sí, seguramente. Escribas otra. Sí, sí. No, yo me lo pongo casi como un ejercicio, o sea, un crimen argentino ya tiene 22, casi 23 años, desde que está escrita, 23, 24. Yo escribí siempre, desde muy chico, pero escribía poesía, obviamente escribía material periodístico, pero en literatura escribía poesía, escribía cuentos, crónicas, nunca había escrito una novela, en un crimen argentino, el empujón me lo dio Tomás Eloy Martínez, en una clínica que había hecho de periodismo narrativo, que yo llevé la historia de un crimen argentino, y él me dijo, esto es una novela, ¿no? que siempre cuento la anécdota porque es graciosa, porque yo le digo, bueno, es una buena historia, y él me dijo, no dije que la puede escribir, dije que es una novela, no que usted la puede escribir. Y bueno, te imaginás, salí de ese taller, Tomás Eloy Martínez, me dijo que es una novela, me puse a laburar y pude escribirla, o sea que de pronto él me empujó a escribir narrativa, cosa que le estoy eternamente agradecido, además de la admiración tremenda que le tengo. De hecho, cuando yo empecé a laburar para escribir la novela, me puse a ver el expediente, consulté, hice 43 entrevistas, porque era sobre un caso real que había ocurrido en Rosario en el 80. Y cuando lo volví a ver, le digo, estoy medio trabado, le conté todo lo que había investigado, que había visto el expediente, y me mire y me dice, no dije una investigación periodística, dije que tenías una novela, escribí una novela, no leías más nada, escribí, y eso me ayudó un montón, porque lo que se me estaba haciendo cuesta arriba, se me hizo cuesta abajo, me senté a escribir, punto, no leí más nada y escribí una historia. Esa es una de las cosas que aprendí, que en el fondo lo importante es contar y cómo lo contás, no si algo es fidedigno, porque para eso es periodismo, si vas a hacer periodismo, sí, la investigación es fundamental, no para que sea verosímil, sino para que sea real. Acá lo que vos proponés al lector, por eso es una novela, es que hay una buena historia, y que la vas a contar de la mejor manera posible, mientras mejor la contás, más lectores vas a tener. Ese fue el primer aprendizaje de un crimen, que lo importante era contar bien, no que fuera real, sí que fuera verosímil, por eso cuando hablo de la obsidiana y su poder mágico, tiene que ser verosímil, porque si no te creen en este género que es el policial, o la novela de aventura, si no es creíble, se te cae. Y bueno, en cada novela fui, creo que sumando elementos, empecé a consolidar la idea de las dos tramas, yo trabajo con dos tramas, dos historias paralelas, que las voy cruzando. Eso ya es una constante, desde un crimen argentino... Es la técnica que usás. Yo uso eso, no sé si es porque me sale así, realmente no lo sé, yo sé que Piglia decía que, en general, las novelas tienen una trama A y una trama B, y que la trama A es una excusa para que la B se imponga, para que suba eso. Yo tengo dos tramas A, y las voy cerrando. Lo mismo pasa con A Cuántos Hay Que Matar, que fue mi segunda novela, y lo mismo en No Pidas Nada. Siempre son dos historias que yo voy tratando de cruzar. Y en esta pasa lo mismo. Lo que sí puedo decir es que ya consolidé un poco esa idea. Si fuera músico, diría, volvemos a la música, manejo el instrumento ya con un poco más de solvencia. Entonces, es como que ya todas las decisiones que tomo son esprofesos. Yo creo que esta novela lo que sí tiene es que todo lo que hay está deliberado. En alguna de mis otras novelas hay cosas que van saliendo porque van saliendo. Esto tiene ya todo un registro muy pensado. Che, va a ser una mujer, va a ser paraguaya, a estudiar, a pensar todo el tema paraguay, cómo llega. Como que cada decisión, el uso de lo mágico. Bueno, todo tiene una decisión atrás. Y creo que en la anterior, esto de haber escrito en primera persona, la anterior termina en Brasil, ya empezar a animarme a usar otros escenarios. Acá, que la novela termine en Madrid es también una decisión que yo tomé y que implica cierto riesgo. Como decir, no es un ámbito... Si bien yo he ido bastante a Madrid, tengo amigos, me asesoré mucho, leí mucho. Que cuando uno, cuando te preguntan, ¿para qué tanta investigación si es una novela, es literatura, es ficción? Justamente por eso, porque yo aunque no fuera periodista, porque muchos me dicen, claro, tiene tanta investigación porque vos sos periodista. No, si yo no fuera periodista y fuera maestro de escuela y escritor, hubiera tenido que hacer el mismo proceso para que la novela fuera verosímil y tuviera un cuerpo sólido. Tenés que investigar igual. Mirá, yo suelo contar una anécdota. Una vez me crucé con Claudia Piñeiro, que es una gran autora también de novelas policiales o de intriga, y yo estaba yendo a tomarme un tren a Constitución porque en mi segunda novela, en A Cuántos Hay Que Matar, se tira un rescate de un tren. Y yo quería, digo, bueno, voy a tomármelo al tren. ¿En qué horario? Porque tirar un bolso de una ventanilla, digo, tiene que ser un horario que no haya nadie. Bueno, me tomé varias veces el tren en distintos horarios. Y le conté eso. Mirá, estoy yendo acá. Y ella estaba yendo a ver a un forense para que le explique una cosa sobre cómo cortar a una persona que le corta el cuello, no sé qué. Toda una historia. Y los dos podríamos no hacer eso para escribirla. Yo puedo escribir que tiraron un bolso de un tren y no pasa nada. Y punto. Pero si vos vas y lo ves y lo investigás y decís, ¿a dónde cayó el bolso? Esto es verosímil, cae. Lo puede encontrar la persona que lo tiene que recibir porque en esa novela lo agarra otra persona al bolso. Y digo, esa confusión se puede dar. Y lo mismo estaba haciendo Claudia. Y parecen dos tareas innecesarias. Y Claudia no es periodista. Lo hace porque necesita que su historia sea verosímil, o sea, tenga ese corpus sólido. Bueno, no sé. Y además te da, lo digo como lector, ese plus que le agregan tanto vos como Claudia, te hacen que sea tan jugoso. Claro, que te enganche. Que te metas. Que te lo creas. Que te metas, que te lo creas. Y además te va dando costo. Todo ese proceso de investigación, además, es muy lindo. Es muy lindo hacerlo. A mí investigar sobre, no sé, sobre la figura de John Dee, que aparece, es un personaje ahí histórico, que aparece metido en la novela. Me encanta. Me compré libros y me pongo a leer, o leer y estudiar sobre la obsidiana, consultar a alguien. A mí me parece que ese proceso de... Es como el componer una canción, ¿no? Todo ese proceso es muy disfrutable. O yo lo disfruto. De hecho, cuando me preguntan, uy, ¿cómo escribiste una novela en medio de este quilombo, en estos años? ¿Cómo hiciste? Yo digo, lo que pasa es que yo puedo trabajar ocho horas en el periodismo, pero me siento a escribir la novela y lo siento como un descanso, no como trabajo. Lo disfruto mucho. Está ahí. Si bien es un laburo, es un laburo, yo tuve cuatro años para escribir La Rey, es un laburo arduo, pero yo lo disfruto mucho. Entonces, si me tengo que poner después tres horas a leer sobre qué hacían los aztecas con la obsidiana, a mí me divierte. O tengo que viajar a Paraguay para ver si alguna de las cosas que voy a escribir funcionan, son así. Me parece una aventura divertida, claro. Divertida. Entre las decisiones que tomaste, recién utilizaste esa palabra, entre las que tomaste y fuiste avanzando dentro de la novela, vos tomás dos temas, uno es el narco y el otro la trata. Qué tema heavy que agarraste. Sí, sí, me interesaban. Bueno, mirá, las novelas policiales en general, ¿por qué a mí me interesan como lector? ¿Por qué yo leo? Porque están muy ancladas en la realidad. A mí me interesa eso. Una novela policial te cuenta una sociedad. De hecho, hay alguien que dijo alguna vez, si querés conocer un país o una ciudad, léete un policial antes, escrito en esa ciudad. Porque te cuenta muchas cosas. Además de contarte una historia que tiene que ser atractiva, pero podés entender cómo funciona la policía, cómo funciona la justicia, cómo es esa sociedad, cómo son las relaciones de poder, cómo son los empresarios, te da un montón de cosas. Mirá, yo siempre juego con la idea de... Yo tenía una visión idílica de Suecia. Suecia, el país, el modelo, el socialismo de rostro humano, el estado de bienestar, etcétera, etcétera. Progresistas. Bueno, cuando empecé a leer Henning Mangel, que es un autor sueco de policiales que a mí me gusta mucho, tiene un inspector que se llama Ballander, empecé a ver que había nazis, corrupción, contaminación ambiental, violencia policial, un montón de cosas. Y vos decís, pará, ¿cuál es la Suecia real? ¿La que me cuenta Mangel o la que yo creía que era? Y me parece que es la que cuenta Mangel, que tiene muchas cosas muy buenas, pero tiene después todo un submundo y una cantidad de problemas como toda sociedad. Por eso el policial como género es tan atractivo. Es como una pintura, una postal de lo que pasa. Entonces, bueno, ¿cómo no voy a hablar del narco? Si mi personaje termina en una villa, si para empoderarla, la única forma de empoderarla es en base a eso, salvo que se gane la lotería, es muy difícil. Y mi objetivo era empoderarla. Y lo mismo que el tema de la trata, que es tan actual. Son dos fenómenos muy fuertes que yo los vi en Madrid también, eso. En Madrid todo el circuito de prostitución en Europa está alimentado por sudamericanas, centroamericanas y mujeres que vienen del este europeo. Porque también yo los meto, yo meto rumanos, hay una trama con rumanos que ahora está invadida, España de rumanos. Bueno, nada, es simplemente poner en movimiento cosas que ocurren, pero para que funcionen en el marco de la historia, ¿no? Nombraste a los rumanos anoche cuando estaba terminando de preparar esta charla entre amigos, ¿no? No considero una nota, sino una charla que estamos haciendo entre amigos y que vos puedas contar esto que es tan sabroso como la rey. Me vino a la cabeza que tenés por lo menos tres lenguas, español, guaraní y rumano. Me vino Babel, lo primero que me vino es Babel. Es un libro de... Sí, hay modos del español, porque están los argentinos que hablan como argentinos, están los peruanos en el barrio que hablan como peruanos, que me ayudó también una persona que conozco. Lo del guaraní, los paraguayos que hay en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, que hay una cantidad enorme, enorme. Uno puede escuchar hablar en guaraní, que es un idioma aparte hermosísimo, en el tren, te subís a un, no sé, pasás por una obra en construcción, el otro día me vinieron a arreglar un techo a mi casa y los muchachos que estaban ahí, los dos eran paraguayos, tomando tereré, usando el guaraní para hablar entre ellos, está muy presente, está muy presente. Después aparecen los rumanos, obviamente, pero esa mezcla de modos, sobre todo, de modismos, me implicó un laburo extra, pero también fue entretenido, también fue un proceso de... Y espero que no se hayan escapado de algunos errores, yo le decía a mi amigo Américo de España, le digo, ¿podés leer el libro así te fijás cómo hablas vos, cómo habla Américo en la novela? Y no me dio bola. Así que bueno, lo tuve que hacer yo, no sé, ya la leerá impresa, espero que le caiga bien. Creo que sí, porque me dijo que no, que le encantaba la idea que la... Que estuviera él, si le gustó eso, te iba a preguntar. Así es, sí, sí. Qué mixtura, ¿no? Me pongo a pensar el guaraní y el rumano, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero en el caso del rumano yo uso el español para contar cómo hablan ellos, ¿no? Sí está la idiosincrasia de un personaje que es importante en la novela que es de origen rumano. Que además el rumano, ¿por qué se adapta tanto al español? Porque es una lengua romance y hablan rápidamente español con facilidad, es otra curiosidad. Y después lo otro, la presencia, gran presencia de paraguayos en España que no existía hasta el 2000. La crisis del 2001 en Argentina hizo que hubiese inmigración hacia España. La inmigración fundamentalmente de los paraguayos es hacia Argentina, no hacia otro lado del mundo. Es bien en Argentina. Pero la crisis del 2001 hizo que muchos emigraran a España también. Y entonces tenés una cantidad de paraguayos importante. De hecho, yo usé de escenario una disco en España a la que fui que casi solo van paraguayos. Es muy singular. Bueno, cosas que pasan en este mundo que se va mezclando, por suerte para mí, yo creo que la mezcla es buena, al contrario de lo que dicen los supremacistas o los fascistas, la mezcla es positiva, no mala. Y Argentina es un ejemplo. Sí, Argentina es un ejemplazo. Le voy a pedir a Sofi Busaka, ¿está por ahí? Sofi, si me corre 5 o 7 minutitos la nota que viene, porque si no se me van a escapar dos temas de los que quiero hablar con vos. Trato de ser sintético. Trato de ser sintético. Aunque sea sintético. Dale. No, 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 nos podemos explayar, tenemos el tiempo suficiente. De la novela de La Rey vamos a seguir hablando hoy en el Dos Museos. Esta tarde. Esta tarde, 18.30. Va a haber un vinito, no te lo conté. Ah, no me contaste. En la previa va a haber un vinito y va a estar Lucía Payela, que es una abandonionista de acá, de Bahía, muy joven. Es de las promesas de Bahía, es de Tres Lomas, en realidad. Pero es un planazo, entonces. Es un planazo. Así que antes de ver Argentina... Sí, en la previa, hacemos la previa ahí. Hacemos la previa ahí. Y traten de estar a las 18 horas rondando por el Dos Museos, que hoy está lindo el día y tiene un patio hermoso también. Es muy lindo el lugar y tiene una historia que después te voy a contar para no robar segundos y minutos acá. La María Luisa, la casona, que está en paralelo al Museo de Arte Contemporáneo. Tiene una muy rica historia. Así que quienes tengan oportunidad y tiempo para ir hoy... Aprovechen temprano y ver el museo. Yo voy a hacer eso, voy a ir a ver el museo más temprano. Es genial lo que hicieron ahí. La María Luisa, donde está el otro museo, el de Bellas Artes, es una casona de una familia de Bahía que la donó para un hogar de mujeres. Mirá vos. En una época. Mi vieja fue la directora de ahí, por eso recuerdo haber visto muchas cosas y bueno, tiene un historio en atrás. Para que no te me escapes, quiero preguntarte estos seis meses del gobierno de Milley. ¿Qué análisis haces? Lo primero que hay que decir es que estamos viviendo un experimento sociopolítico y económico inédito. Argentina nunca vivió algo así. Digo, un presidente que llega al poder con gran respaldo popular, 56% de los votos, que anuncia que su intención central es destruir el Estado. No hay antecedentes de algo así. Bueno, él mismo lo reivindica, ¿no? Un presidente que tiene una impronta y un estilo además tremendamente agresivo, muy violento, que curiosamente ha hecho de esa metodología parte de su popularidad, que eso es otro dato. Yo creo que Milley habla de Milley, pero también habla de la sociedad o de una parte importante de la sociedad. Ahora tiene herramientas muy potentes para llevar adelante algunos de sus planes. Comenzó de una manera muy radical con un decreto de necesidades de urgencia que para mí es inconstitucional y que imagino que va a ser declarado en algún momento inconstitucional, pero que le permitió cierto manejo de la administración del Estado. Ahora tiene una ley base que es amplísima en la delegación de facultades, en los beneficios que le da a los sectores más poderosos de la economía. Y es una gran incógnita, para mí es una gran incógnita. Yo creo que muchas de las medidas no han favorecido a los sectores populares. Creo que no. Si vos tenés que buscar en estos seis meses qué medidas fueron a favor de, no sé, jubilados, todo lo contrario, jubilados, trabajadores, clase media no la encontrás. Ahora, además está operando, como él dice, un ajuste impresionante. No sé si es el más grande de la historia, pero sí es muy, muy grande. Y pretende una desregulación del Estado enorme también, que ahora viene otra etapa, con despidos en el Estado. Es decir, con una cantidad de decisiones políticas que son muy radicales, a mí lo que más me impacta es esta mirada de alguien que dice, soy un topo que viene a destruir el Estado, y que mucha gente avale esa idea cuando son beneficiarios directos del Estado. Pero dicho esto, también me interesa mucho preguntarme por qué. Yo siempre digo que uno puede contar una noticia, pero para darle dimensión a la noticia hay que contar por qué pasa lo que pasa. Si contás solo lo que pasa, te quedás con un pedazo. Y para mí en la pregunta de por qué pasa lo que pasa, hay que pensar qué ocurrió en la Argentina en estos 40 años de democracia, en especial en las últimas dos gestiones de gobierno, la de Macri y la de Alberto, pero en general en los 40 años. Argentina cada gobierno que se va deja más pobres, cada gobierno que se va deja mayor grado de injusticia social, más informalidad. Y bueno, ese fracaso, si querés, en solución de problemas, sumarle la inflación, sumarle la inseguridad. La inflación hay que entender que es algo que afecta de una manera muy lesiva a la gente. Le preguntaron una vez a Lula por qué se preocupaba tanto por los precios de los productos de la canasta básica, y él dijo porque fui pobre. ¿Saben por qué me preocupo por cuánto vale la leche? Porque fui pobre. Y la inflación afecta a los pobres. Bueno, ese cóctel de situaciones hizo que de pronto viniera alguien prometiendo que esto iba a cambiar, que iba a solucionar la inflación, la inseguridad, que iba a ir contra los políticos a los que la gente, a veces con bastante razón, tiene como un sector que no te ayuda y se beneficia. Y bueno, todo eso hizo que apareciera la opción Javier Milei. Yo creo que hay que ver cómo sigue evolucionando, me separa un abismo de sus posturas ideológicas, no coincido en nada con lo que plantea el presidente, pero bueno, trato de... Uy, ¿sonó mi teléfono? Tengo que tratar de mirarlo y analizarlo, primero sin enojarme, que es casi mi premisa central, tratar de explicarlo. Pero yo tengo toda la mirada de que no veo cómo puede salir bien, a todo el tiempo que encuentro un economista le pregunto, ¿esto puede salir bien? Claro, lo que pasa es que el que puede salir bien puede ser que sea, no sé, como una especie de menemismo donde haya estabilidad, baje la inflación, pero eso implique mucho desempleo, implique cierre de empresas y que nos parezcamos a un modelo. Mirá, yo que estuve en Paraguay varias veces con el tema de Trabajando la Rey, que nos parezcamos a este modelo latinoamericano, Paraguay, Perú, Bolivia, donde hay estabilidad económica, pase lo que pase en la política, en Perú destituyen a un presidente y la inflación sigue igual, las reservas siguen igual. Ahora, son sociedades que tienen un 70% de la población en la marginalidad, en la informalidad, y bueno, si el objetivo es ir hacia ahí, y bueno, me parece que puede ser muy danino para el país. Sí, coincido en la mirada. Y las dos últimas, y no te robamos más, Rey, así descansas en la previa a la presentación de la Rey. ¿Cómo ves a la oposición y cómo seguís viendo a los medios? ¿O cómo ves a las comunicadoras y los comunicadores? No, la oposición estalló prácticamente, ¿no? La llegada de Milley es un revulsivo, primero entender que llegó para quedarse, no Milley me refiero, sino que hay una derecha dura, una derecha muy consolidada, que probablemente termine captando a gran parte del PRO, que no sé cuánto será, si el 30%, si el 40%, no lo sé, pero que ha llegado un actor político que da toda la sensación de que viene a ocupar espacios, todavía es muy raquítico a nivel nacional, sigue sin hacer mucho pie en las provincias, pero hay una voluntad de construir ahí, por eso está Karina Milley recorriendo el país, están armando una fuerza política ahora con una estructura que yo creo que va a tener, se va a comer gran parte del PRO, veremos si parte del radicalismo también, parte del peronismo también, hay que ver qué pasa con el radicalismo, con el centro si querés, qué pasa con la opción de centro y yo creo que el peronismo también tiene que reconstituirse, todo estalló por el aire, vos ves que Lustó dice una cosa y el partido vota otra cosa, o sea el presidente del partido, o sea tener gobernadores radicales que parecen más afines a Milley que a los preceptos de Alfonsín, ponele, y el peronismo está en un fenómeno, en un lío terrible, primero porque ha fracasado en su última gestión, le pasó la pandemia, le pasó la sequía, es verdad, le pasó de todo, faltaba que invadan los marcianos, ahora, si vos tenías todos esos problemas con un gobierno consolidado, colaborando, estructurando políticas osadas, inteligentes, tratando de hacer que el Estado funcione bien, y bueno, las consecuencias hubieran sido otras, por lo menos yo creo eso, y no dirimió todavía quién conduce el peronismo, quién lo conduce, Kicillof, Cristina, los gobernadores, está en un lío, y me parece que para reconstituirse como una opción va a tener que, primero para mí debería ser una profunda autocrítica, y después proponer algo, qué es lo que propone, la oposición tiene que empezar a decir, che, nosotros mira, a esto que está haciendo mi ley, le proponemos esto, qué vamos a hacer, porque hay temas que toca mi ley que te interpelan, emitir a lo loco funciona, no, hay que tener déficit fiscal o no, yo creo que hay algunas cosas que hay que discutir, qué hacemos con la seguridad, seguimos mirando para otro lado, diciendo que es una sensación, o damos una respuesta, me parece que todo eso está como en ebullición, hay que ver qué pasa el año que viene, no hay que olvidar que el peronismo con todos los problemas sigue siendo una fuerza competitiva políticamente, aquellos que lo dan por muerto es un error, hay que ver qué pasa con el centro y ver qué pasa con el experimento de mi ley, porque a mi ley le va bien si a la gente le empieza a ir bien, y hasta ahora solo han venido palos para muchos sectores que lo votaron, así que bueno, el juego está abierto, en principio no hay mucho del otro lado. Y los medios lamentablemente, para completar la pregunta, están en un proceso parecido al que vienen desde hace años ya, esto está pasando en el mundo, se han segmentado las audiencias, desembozadamente tenés medios que acompañan políticamente, ideológicamente al gobierno y entonces ves pocas entrevistas, muchas charlas, amigables, el periodismo ha cambiado mucho en eso, y a mí me preocupa, qué sé yo, yo siempre digo que el periodismo debería ser como una especie de factor contrapoder, pasó con el kirchnerismo también, creo que hay un fenómeno ahí del sesgo, que nadie desafía a su audiencia, todos tratan de conservar el pedacito que tienen, hablan para la hinchada, no la desafían, los políticos se acomodaron a eso, solo hablan con los periodistas que saben que no los van a inquietar, de un lado y de otro, y bueno, yo creo que eso empobrece los productos periodísticos. Es todo un desafío informarse hoy, ¿con quién me informo? ¿Me informo con alguien que me diga todo lo que yo quiero escuchar? ¿O me banco informarme con gente que a lo mejor me pone en duda, me muestra otras cosas? Hasta ahora parece funcionar más la misma lógica que la del algoritmo, ¿no? Recibo cosas que no me inquieten, que ratifiquen que Central es el mejor equipo del mundo, que va a llegar un socialismo eficaz y con rostro humano, todo lo que yo quiero escuchar, ¿no? Y que mis libros se van a vender mucho. Exacto, especialmente la Rey en este momento. Rey, nos reencontramos en un rato en el Dos Museos, Sarmiento 450, traten de llegar a las 18 horas, sugiero eso, ahora que le tiré a Rey, que va a haber un vinito y va a estar Lucía Payela. Buenísimo. Tocando y cantando, porque canta muy bien. Qué bueno, qué bueno. Gran sorpresa. Y además el lugar es hermoso, tiene un patio muy lindo, si hay fumadores pueden fumar ahí. Buenísimo. En el patio también. Bueno. Gracias, nada más. Gracias. Vorterix es mi casa, yo se lo decía a Mario Pergolini el otro día, yo trabajé cinco años ahí y me siento muy cerca conceptualmente de lo que se intenta hacer desde acá. Así que bueno, me alegra mucho que ustedes estén laburando bien y bueno, es un gusto venir acá. Muchas gracias a vos, Marcelo, lo digo abiertamente, porque hiciste mucho para que se concretara este viaje. Bueno, seguramente va a estar Celeste Giraudo, gerenta de Vorterix y bueno, Day dijo que viene. La hinchada Vorterix. La hinchada Vorterix va a estar seguramente allá en el Dos Museos. Son 13.34, ¿qué hacemos? Una tanda, vamos a una tanda. Tanda, de algo tenemos que vivir. De algo tenemos que vivir. Gracias. Vorterix. Mil opciones en un solo lugar. Vos elegís.